Las obras en la zona rural del municipio de Ocaña también avanzan a buen ritmo. En un convenio solidario con la Junta de Acción Comunal de Pueblo Nuevo, se viene adelantando obra de Placahuella en este corregimiento, un proyecto del cual la comunidad agradece a la administración municipal. Con esta obra, pues imagínense lo que nos beneficiamos ya, un poquito esto con Placahuella, la fuerza que coge impuestos de esto con el turismo. Yo quisiera darle, pues antes de que me pregunten, las gracias al señor alcalde por confiar en nosotros, por confiar en esta comunidad. Nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible para hacer rendir esta plata. Creo que una vía de estas con Placahuella, pues por lo nuevo, cogería una fuerza bastante grande. Hemos mejorado 390 kilómetros de los 420 de toda la red vial rural. Pero además, nosotros teníamos unos pesos muy poquitos, 257 millones de pesos para construir Placahuella. Si nosotros hubiéramos contratado directamente, no hubiéramos tenido mayor avance de obra. Y bajo el diseño de esa misma Placahuella tipo envías, se van a alcanzar a hacer por lo menos unos 200 metros con esos recursos, haciendo la claridad que de los 257 por ley hay que aplicarle un descuento del 17%. De esta manera, el mandatario indica que parte de dichos recursos se invertirán en un sector que está de igual manera en malas condiciones, por lo que los trabajos de Placahuella en Pueblo Nuevo tendrán una inversión de 200 millones de pesos. Es así como esta obra llamada Comunidad Gobierno avanza a buen ritmo con ventajas como mayor ahorro de recursos y sentido de pertenencia por parte de la comunidad, quienes han invertido en los materiales necesarios como también en la obra de Imán.